No me molestes ahora, hijo. Tengo mucho trabajo que hacer, y tú también. El poco tiempo que nos queda es oro. ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca lograré cruzar con todas esas alpías atacando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy aquí arriba! ¡No, no, no! ¿Qué te demora? ¡Atenas se derrumba mientras pierdes el tiempo! ¡No, no, no! ¿Qué te demora? ¡Atenas se derrumba mientras pierdes el tiempo! ¡Kratos! ¡Encuentro una forma de subir! ¡Tienes que llegar hasta mí! ¡Kratos, bájame! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy aquí arriba! ¡Atenas se derrumba! ¡Tienes que llegar aquí rápido! ¡Puedo ayudarte! ¡Podemos salvar a Hanedas, pero tienes que darte prisa! ¡Kratos! ¡Date prisa! ¡Dios es el Olimpo! ¡No me dejéis caer! ¡Por favor, Kratos, ayúdame! ¡No me dejéis caer! ¡No me dejéis caer! Y con ese acto, Kratos desencadenó los sucesos que le conducirían a la perdición. ¡Kratos! ¡Como predijo la propia Atenea! Pero llegas tarde, quizás demasiado tarde para salvar Atenas. ¿Por qué has venido a salvar Atenas, verdad? ¡No! ¡Yo! ¡No debemos detenernos! Y cuando el oráculo miró en su alma, vio una bestia y un hombre. Capitán del ejército espartano en el pasado, Kratos empezó su mando con tan solo 50 soldados. Pero pronto ese número ascendió a miles. Sus tácticas eran crueles, pero eficaces. Embriagado de poder, era temido por todos, excepto por una persona. Su mujer era la única con el valor para hacer frente a su furia. ¿Cuándo tendrás bastante Kratos? ¿Cuándo acabará? Cuando la gloria de Esparta sea conocida en todo el mundo. La gloria de Esparta. Lo haces por ti, no por Esparta. Sus deseos de conquista no conocieron límites. Pero aquello que anhelaba fue la causa final de su destrucción. Por todos los dioses, ¿por qué enviaría Atenea a alguien como tú? ¡Sal de mi cabeza! Elige a tus enemigos sabiamente, Kratos. Tu fuerza bruta no bastará para destruir a Ares. Solo hay un objeto en el mundo que puede ayudarte a derrotar a un dios. La caja de Pandora. Que se encuentra más allá de las murallas de Atenas. Oculta por los dioses en el desierto hacia el este. Ten cuidado, Kratos. Muchos han partido en busca de la caja de Pandora. Pero ninguno ha regresado. ¿Cuál era para a Atenas? ¡POR EL Y AG technicianes! Este es el mejor de ellos. Selecta México en fascination. Ya está en marcha. Estable en marchapec. Incident con minutes iniciales para la pinc gu Dubokas. Anyway, es alejant nhá. Es que va a partir a la mounted over el del estélano. Vale a quedarse para la пространidad. L Wissenschaft con gente de originsicki, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!